Y vamos a invitar a nuestros hermanos a que se vengan y que leen un abrazo a esta zona y puedan bendecirla y por qué no decirle que Dios la bendiga. Dios te bendiga y te guarde, agarra esplandecer y su rostro sobre ti. Y todos te verán y todos los sabrán que eres Hijo de Dios, del Dios Altísimo. Y no habrá montañas que no puedas escalar y todas las batallas tú las vencerás. De tus enemigos Jehová te liberará, de toda obra mala Él te salvará. Dios de los ejércitos te defenderá y en su mano fuerte Él te sostenerá. Mira nada más, entre nosotros están los siervos de Dios para decirte hoy. Ya muchachos, ya volvemos a ti. Y una te bendiga y te guarde, agarra esplandecer y su rostro sobre ti. Y todos te verán y todos los sabrán que eres Hijo de Dios, del Dios Altísimo. Y no habrá montañas que no puedas escalar y todas las batallas tú las vencerás. De tus enemigos Jehová te librará, de toda obra mala Él te salvará. Jehová de los ejércitos te defenderá y en su mano fuerte Él te sostenerá. Y no habrá montañas que no puedas escalar y todas las batallas tú las vencerás. De tus enemigos Jehová te librará, de toda obra mala Él te salvará. Jehová de los ejércitos te defenderá y en su mano fuerte Él te sostenerá. Gloria a Dios y en su mano fuerte el Señor te sostenga enormemente mi querida hermana. Que bendición, mira, recibiendo palabra tan temprano como de que no. Yo creo que somos privilegiados en ser bendecidos desde bien temprano. No solamente habrá una palabra, habrá mucho, ¿verdad? Hoy hay agradecimiento y es lo que queremos dedicarte y felicitarte en el nombre maravilloso de Jesucristo. Ya que este es el día que hizo Jehová, nos alegraremos, nos gozaremos hasta con la funda, ¿por qué no? Con la familia, con los pastores y gracias a Dios por todos los nevitas que también están entre nosotros y bendicen el nombre de Jesucristo. Así es que mi querida hermana, disfruta este momento y cada una de las palabras que llegan a tus oídos, por favor, atesora la bendición en tu corazón. Vamos a dejarte esta canción y dice, hay agradecimiento, hay en nuestro corazón y dice así. Ay, 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 mire nada más. Al meditar, Dios mío, de las cosas que me has dado, mi corazón reclama tu levado de emoción. Dios mío, de las cosas que me has dado, mi corazón, pues no encuentro palabras con que expresar en mi Cristo. Y en la guerra de cimiento de mi alma para ti, permite que mi vida te oponga por ser sin ti. Que dentro de mi mente, presente siempre ser, tus múltiples favores y tu misericordia. Que aún sin merecerlo, tuviste para mí. Que en nuestro corazón, tú de las cosas que me has dado, mi corazón. Y así, agradecimiento, aquí en mi corazón. Y así, agradecimiento, aquí en mi corazón. Y amado, y en agradecimiento, y en agradecimiento, le sirvo a mi Señor. Vamos a brindarle ese aplauso fuerte. Las veces que las pruebas has puesto en mi camino, me llevé en mis tercer derrotas, han sido bendición. Pues que por un instante, tú me has dejado sola. Y así tu santa mano, has sido mi sostén. Permite que mi vida, yo ponga, por ser mi media. Y aquí en adelante, en el dedo de mi mente, presente siempre estés. Tus múltiples sabores, y tu misericordia. Que aún sin merecerlo, tuviste para mí. Y hoy le decimos, águila de cimiento. Aquí en mi corazón, cantos de alegría. Y aquí en mi corazón, cantos de alegría. Y amado, y en agradecimiento, y en agradecimiento, le sirvo a mi Señor. En ese aplauso bien fuerte, en agradecimiento, le servimos al Señor.